La reina del pop brasileño Ella fue elogiada como la reina del pop brasileño, y ahora, Anita es considerada la artista brasileña más importante de los años recientes. A pesar de su juventud, vive el mejor momento de su carrera por el impacto de sus temas en el mercado internacional. En este contexto, hoy acepta convertirse en la primera co-book de La Voz. México, luego de su brillante debut en 2013, solo le tomó un año para convertirse en un icono de la música en su tierra natal, Brasil. Desde entonces, cada uno de sus temas brillaron con luz propia y cobró gran impacto y notoriedad. Su éxito resultó en un trampolín para colocarse en las grandes ligas internacionales. Ahora alterna entre el portugués, español e inglés y comparte créditos con los máximos exponentes de la música del momento. Rompió fronteras en diversas colaboraciones con artistas como J. Balvin, Maluma, Andrea Bocelli, J. Balvin, Iggy Acelia, Mayer Lacer, Alesso, El Mayor y Poe Bear. Con temas como Downtown y By Malandra, alcanzó los primeros puestos como los sencillos más escuchados en Spotify. Su video ban tiene más de 349 millones de reproducciones. Tal es el impacto de Indecente, su video más reciente en español, que a un mes de su estreno superó los 25 millones de vistas. Además, a casi un año de estrenar en español para Diña, ya tiene más de 259 millones de visitas y en Spotify más de 81 millones de reproducciones. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!